El yo, 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 Christian Tisca, el pequeño cordero malo volumen 2, es Leo365 produciendo la maldita 668 perro Por el poder de 3x3, que mi energía surja, que mi alma se expanda, que mi amor sea siempre, que mi deseo más profundo se cumpla Por el poder de 3x3, que mis puentes sean creados, que mi círculo se abra y no quede roto Que mi magia se manifieste en mi corazón y el milagro ocurra Que mi espíritu se una al aire, fuego, agua, tierra, siendo parte del todo Por el poder de 3x3, que mi luz refleje mi esencia, que mi prosperidad surja en todos esos aspectos Que mis puertas se abran y mis oportunidades se hagan realidad en este, mi mundo interior Que mi prosperidad surja en todos esos aspectos Que mis puertas se abran y mis oportunidades se hagan realidad en este, mi mundo exterior Sin chocarnos, ni molestar al otro Que mi alma encuentre a sus iguales, que mi mente pueda ser calmada para que Inclusión me quede que todo sea de mi corazón a tu corazón Para unir, no separar, donde el amor lo haga todo posible Por el poder de 3x3, por el poder de 3x3, por el poder de 3x3, por el poder de 3x3 Que el dinero domina la esfera, pero nunca venderé mi esencia Estoy consciente que el dinero domina la esfera, pero nunca venderé mi esencia Cristian Tizca, el pequeño cordero, malo volumen 2 Slew365 produciendo La perra maldita 668 wey Ejoo, Eio, Eio 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 Está produciendo la maldita perra 668 Yo soy un dios y no hay otro dios fuera de mí Con todo despertado hay iluminación Mi luz se había mezclado con la oscuridad Esto causó la oscuridad para brillar en la belleza y la fuerza Que es el fuego de la vida Sin embargo, yo el aliento que fuman Este fuego ennegrecido estaba oculto De todos los que estaban ciegos de la mente Yo habito en el mundo Pero el mundo no me habita Yo estoy en el mundo, pero el mundo no está en mí Me divierto porque todo lo veo como un juego No me tomo nada tan en serio Todo es una película donde soy un espectador viendo la película La película termina y yo me conservo tal cual en el origen 668 Satanás, mi espíritu interior Lo reina en la creación de Dios El fuerte dogma pasa muy malamente en la fe y en el sentimentalismo Es un arma peligrosa usada sobre los demás Puesto que es imposible garantizar que el arma nunca se vuelva en contra de quien la emplea Las enseñanzas supremas son mis palabras Las duermantes nadie los quiere A mí tampoco, pero No tengo sueños en este mundo hasta la fecha El odio nunca ha anticipado el odio Solo el amor disipa el odio Esta es la ley Y es por eso que muchos estamos pagando solos en este mundo hostil La vida no se trata de andar lidiando siempre con las cosas malas A veces pasarlo bien tiene que ser viola Pero somos tan estúpidos que creemos que nuestro dolor es el dolor más grande del mundo Solo porque nos duele a nosotros Acepto que cometas cualquier tipo de error contigo Pero no las mentiras Las mentiras no son errores Son decisiones con malas intenciones Solo puedes ser confiado cuando eres realista No esperas nada de los demás Lo tienes que habituar no solo y creer que si las cosas dependen de ti mismo Siempre puedes salir mejor De lo que si la gente no quiere escuchar la verdad Porque no quiere que sus discusiones se vean Escuitas A veces la religión de los dos horas este vez es grande Pero si no se dice realmente los dos es que su amor A veces tengo miedo en mi corazón de su hambre constante De lo que si la gente no quiere es una forma en la que se detiene Y con su hambre La religión de todos los hombres Debe ser la de creer en sí mismos Creerse realmente los dioses que somos Yo, Cristian Tisca Dementes bisproduciendo el pequeño cordero malo perro sarnoso Todos somos híbridos de ángeles y demonios No podemos solo ser buenos o solo malos Por mucho que queramos Todos somos híbridos de ángeles y demonios No podemos solo ser buenos o solo malos Por mucho que queramos Vente, pásale para acá Siéntate que voy a enseñarte porque aprendí a la mala Cállate, deja tus pinches cuentos de morros mocosos Si no sabes tan solo el precio de una bala Solo los locos y los solitarios Pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos Porque los solitarios no necesitan complacer a nadie y a los locos No les importa ser comprendidos Lo cual de mi perro es lo que les cala Cría miedo si te sacaran los ojos Hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida Que no tiene tiempo de vivirla Toda la vida del hombre no es más que un camino hacia la muerte Eres el amo de tu destino Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea A la mayoría de las personas la miseria Los arrastra en pujones por la vida Sin dejarlos recuperar el juicio Para mi lo peor de este mundo Es el sentimiento de impotencia Darse cuenta uno que todo lo que hace no sirve para nada Estar uno convencido de que hace algo importante Mientras hay cosas mucho más importantes por hacer Para darse cuenta que se sigue en el mismo estado Que no se gana nada, que no se avanza terreno Que se estanca, que se patina No poder uno multiplicar talentos Estar uno convencido de que está en este mundo haciendo un puto papel de estúpido Todos somos híbridos de ángeles y demonios No podemos solo ser buenos o solo malos Por mucho que queramos Todos somos híbridos de ángeles y demonios No podemos solo ser buenos o solo malos Por mucho que queramos Vente, pásale para acá Acompañados de la melodía Y de estar rimando todos los pinches meses Ya sea a plena luz con alegría O con la luz de la luna Con agonía por la noche En cualquier base Buena que me gusta Y que me descargo Porque me gustó Porque yo aprendí a montarme en cualquier base Buena que traiga Puro pinche buen pombo Y pura pinche buena caja Porque así de rápido Super cuadrado Su voz En cualquier instrumental El perro del cristian tisca También encaja Parece raper Profesional Solitas ustedes se van a responder Ya no lo veo en la calle Como los banquitos del barrio Los marihuanos de la esquina Nosotros creemos entonces Que el rap y el hip hop También es como con cualquier arte Requiere entonces de mucha disciplina Mira Pareciese me está haciendo mal Parece magia Con las palabras Pareciese nos está bailando Si esto fuera reta de fútbol Como el mejor futbolista Con su balón moverlo Mira como lo domina Con tan solo usar correctamente Sus letras Otros tal vez respondan Las avienta tan rápido Sus malditas letras Casi no puedo ni verlas Pero sin escucharlas Siento que atraviesa La perra barrera del sonido Como es que atraviesas con estas Como si fueran expulsadas de tu boca Como la mejor de las ametralladoras Mi mente explotando Mi cabeza haciendo que choc Mi cuerpo en segunda instancia Hasta dejar de sentir En mi corazón El más mínimo latido ¿Cómo te explico qué? Hasta mi espíritu y yo Abatido Y yo sin palabras Me vuelvo loco Por no responder Por no poder entender No puedo hablar Me has convertido En un puto mimo Oye tranquilo viejo Oye relájate primo Es lo que voy a responderte Calma te escucha bien Solo porque te estimo Es porque tu cerebro Como naranja exprimo Soy raper profesional De hueso colorado Por nacimiento Aunque no me veas paseando el limo A ese tipo de escena falsa Yo no me arrimo Estos raperos aparentan ser calle Yo soy la verdadera calle A sus lujos no me arrimo Reitera nuevamente Cristian Tis Que le exclamó Hacer hip hop Es lo único que amo Si la pego Es porque mi hip hop Lo hice de todo corazón No por dinero ni fama Eso no me interesa Solamente me interesa Hacer hip hop El rey y el puto amo El rey de reyes El señor de señores Ya llegó Su papá llegó Desde eso yo Cristian Tis Que ensuciaron sus tracciones Porque les voy a ir quitando Su máscara Para revelar su identidad De mentirosos y farsantes Por hacer rapsitos A cambio de pesitos Y billetitos Y ya no como la verdad Desequíse así antes El que si era de experiencias Basado en códigos Devolviendo a futuras generaciones Buenas canciones Con nutritivos Mensajes recuperando así Posteriormente Nuestra ética y los valores Yo llegué para siempre Quedarme jamás Mis rimas Bombos y cajas unidas A base de hip hop Dejaré de grabarme Cristian Tisca El pequeño cordero malo Volumen 2 Escuadrón Records Produciendo Ella es una palabra Que sin mencionar Dicta mucho Ella es hoy mi verdad Y por lo que también lucho Para sonreírle a la vida Así como de mal Ve conservado Y dispuesto a ser Deschorchado Hay personas Que padecen La más horrible variante De la soledad La soledad Del que ni siquiera Se tiene a sí mismo Quisiera ser el motivo Razón de tus versos Que no tienen sentido Quisiera ser yo El brillo Que se asomó A contraluz De tus ojos Del que no encuentro Tu explicación Quisiera ser yo Todo y nada Para ti Pero tan solo yo Esperando en el borde De tu abismal Sonrisa escondida Quisiera ser yo El motivo De cada uno De tus suspiros Y pensamientos Que no pronuncias Pero expresas Quisiera ser yo El que ocasionará Cada latido de amor Que tu corazón evoca Pensando en mí Y en ti Porque Sin amor No hay vida Y sin vida No hay amor Porque sin amor No hay vida Y sin vida No hay amor Pura pinche 6-6-8 No te pongas furioso Con la actitud De las personas No pierdas Tu tranquilidad La furia Es el mal Para el alma El coraje Daña el espíritu Y el rencor Daña tu corazón Puedes perderte En la oscuridad Ilimitadas veces Pero aquello Que tiene fuerza En su interior Siempre brilla Con lo expropia Supongo al final La vida Se resume en soltar todo Pero lo que duele Más es no tener La oportunidad De despedirse La paciencia Es un arte de maestros No se trata De abrir todas las puertas Que desemos en la vida Se trata Que las puertas Se abran de par en par Ante nosotros Cuando tengamos La maestría Para pasar por ellas No estoy buscando Escapar de la soledad Estoy aprendiendo A crecer con ella Detrás de cada persona Que goza Haciendo sentir mal A alguien Hay un oculto Pensamiento O herir Para que se sientan Héridos como yo Es necesaria La verdad Para los sabios La duda Para los razonadores Y la fábula Para los locos La vida Es un regocijante Campo de batalla Donde nosotros Los soldados De Dios Nos alegramos En el conflicto Y la lucha Podría la estatua Ser creada Y perfeccionada Sin sincerar El desperdicio No, nunca No hay que hablar A todos los hombres De la misma manera No es la luz A la que le temen Los sabios Es a las miradas Y obsesiones De los locos No hay que hablar A todos los hombres De la misma manera No es a la luz A la que le temen Los sabios Es a las miradas Y obsesiones De los locos Yo, Cristian Tisca Wey Fat Point Produciendo Perro El Pequeño Cordero Malo Volumen 2 Pura Pinche 668 Wey Se me antoja Quererte Para aprender Para enseñarte Lo que aprendí Antes de ti Para avanzar Sin miedo Y volar Sin prisas Para descubrir Los diarios Para sentir amor Cariño Complicidad Para más razones Que desconozco Pero que quiero Seguir descubriendo Mientras nos vivamos Aunque nos repitamos Ya no puedo Más sin lodo No hay loto Las flores Y la basura Son ambas De naturaleza Orgánica Así es como Contemplando Profundamente La naturaleza De una flor Puedes llegar A advertir El estirco Y el abono Que han contribuido A su formación Luego la flor Acaba convirtiéndose De nuevo en basura La primera noble Verdad del bodismo Subraya La existencia Del sufrimiento Si queremos Desarrollar Nuestra comprensión Debemos mantener Un contacto Muy estrecho Con el sufrimiento Un buen día Cuando estés Contemplando Profundamente En la naturaleza Del sufrimiento Te darás cuenta Del modo Que conduce A la transformación La curación Y la felicidad Porque es precisamente Conectando Con el sufrimiento Es que descubrimos La cuarta noble Nobre verdad El camino Que conduce A la curación Del sufrimiento La primera noble Verdad Estuca El sufrimiento La cuarta noble Verdad Esmaga El camino Que transforma El sufrimiento En bienestar Las cosas Se despliega Se despliega Necesitamos 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 Cultivar Lo positivo Que hay En nuestro interior Para generar La energía De la comprensión Y de la compasión Y transformar El infierno El infierno Como el reino de Dios Está en la vida cotidiana La decisión Es tuya El infierno Como el reino de Dios Está en la vida cotidiana La decisión Es tuya Cristian Fisco Pero ¡Ah! ¡Ello! ¡Pastro, papá! ¡México, papá! ¡El rey de reyes! Cristian Tisca Cinco puntos En directo Produciendo El pequeño Cordero Malo Volumentos Pura pinche Seis Ocho Perros Sarnosos Lombricientos Ya te la sabes Ocho Perros Sarnosos Perros Cochino Lombricientos En directo En directo Echa Al pendejo ¡Hasta! No está de más Recordar Que existe un punto Matemático Dentro de nosotros Mismos Incuestionablemente Tal punto Jamás se encuentra En el pasado Ni tampoco En el futuro Quien quiera descubrir Este punto Misterioso Debe buscarlo Aquí y ahora Dentro De sí mismo Exactamente En este instante Ni un segundo Adelante Ni un segundo Tras Los dos palos Vertical y horizontal De la Santa Cruz Se encuentran En este punto Nos hallamos Pues de instante En instante Ante dos caminos El horizontal Y el vertical Es Ostensible Que el horizontal Es muy cursi Por el andan Vicente Y toda la gente Villegas Y todo el que llega Don Raimundo Y todo el mundo Es evidente Que el vertical Es diferente Es el camino Los rebeldes Inteligentes El de los Revolucionarios Cuando uno Se acuerda De sí mismo Cuando Trabaja Sobre sí mismo Cuando uno Se identifica Con todos Los problemas Y penas De la vida De chupa Por la senda Vertical Ciertamente Jamás Resulta Tarea fácil Eliminar Las emociones Negativas Perder toda Identificación Con nuestro propio Tren de vida Problemas De toda Índole Negocios Deudas Pago de letras Hipotecas Teléfono Agua Luz Etcétera 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 Los desocupados Aquellos que Por tal Lo cual motivo Han perdido El empleo El trabajo Evidentemente Sufren Por falta De dinero Y olvidar Su caso No preocuparse Ni identificarse Con su propio Problema Resulta De hecho Espantosamente Difícil Quienes Sufren Quienes Lloran Aquellos Que han sido Víctimas De alguna Traición De un mal Pago En la vida De una Ingratitud De una Calumnia O de algún Fraude Realmente Se olvidan De sí Mismos De su Real ser Íntimo Se Identifican Completamente Con su Tragedia Moral El trabajo Sobre sí Mismo Es la Característica Fundamental Del camino Vertical Nadie Podría Hallar La Senda De la Gran Rebeldía Si Jamás Trabaja Así Sobre Sí Mismo El trabajo Al que Nos estamos Refiriendo Es de Tipo Psicológico Se ocupa De cierta Transformación Del momento Presente En que Nos encontramos Necesitamos Aprender A vivir De instante En instante Por ejemplo Una persona Que se encuentra Desesperada Por algún Problema Sentimental Económico Político Obviamente Se ha olvidado De sí Misma Tal persona Si se detiene Un instante Se observa La situación Y trata De recordarse A sí Misma Y luego Se esfuerza En comprender El sentido De su actitud Esto representa Un cambio Fundamental En el nivel Del ser Resultado Extraordinario De la rebeldía Psicológica Si reflexiona Un poco Si piensa En que Todo pasa En que La vida Es ilusoria Fugaz Y en que La muerte Reduce A ceniza Todas las Vanidades Del mundo Si comprende Que su problema En el fondo No es más Que una Llamarada De petate Un fuego Fago Que pronto Se apaga Verá De pronto Con sorpresa Que todo Ha cambiado Transformar Reacciones Mecánicas Es posible Mediante La confrontación Lógica Y la Autorreflexión Íntima Del ser Es evidente Que las gentes Reaccionan Mecánicamente Ante las Diversas Circunstancias De la vida Pobres Gentes Suelen Siempre Convertirse En víctimas Cuando Alguien Les Adula Sonríen Cuando Les Humillan Sufren Insultan Si se les Insulta Hieren Si se les Hiere Nunca Son libres Sus semejantes Tienen poder Para Llevarles De la Alegría A la Tristeza De la Esperanza A la Desesperación Cada Persona De esas Que van Por el Camino Horizontal Se Parecía A un Cremeto Musical Donde Cada Uno De sus Semejantes Toca Lo Que le Viene En Gana Como Yo Quien Aprenda A Transformar La Reciatriz Mónica Es De Ocho Se Mete Por El Camino Vertical En Directo Produciendo El Pequeño Cordero Malo Volumendo 5.4 En Directo Produciendo Pura Pinche 668 Perro Motherfucker Sarnoso Cristian Tisca Hey Perro Sarnoso El Pequeño Cordero Yo 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 Cristian Tisca El Pequeño Cordero Malo Volumendo Estante Reproduciendo 668 Mensajes Subliminales Perro Para Crearse Necesitan Siglos Y Gigantes Para Destruir Un Enano Y Un Segundo Para Crearse Necesitan Siglos Y Gigantes Para Destruir Un Enano Y Un Segundo Alegrados Con Las Flores Que Embriagan Las Que Están En Nuestras Manos Que Se Han Puesto Ya Los Collares De Flores Nuestras Flores Del Limpia Fragantes Flores Abre Ya Sus Corolas Por Allí Anda El Ave Parlote El Cantar Viene A Conocer La Casa Del Dios Solo Con Nuestras Flores Nos Alegramos Solo Con Nuestros Cantos Pérez 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 Vuestra Tristeza Oh Señores Con Esto Vuestro Disgusto Se Disipa Las Inventa El Dador De La Vida Las Ha Hecho Descender El Inventor De Sí Mismo Flores Placenteras Con Ellas Vuestro Disgusto Se Disipa Percibo Lo Secreto Percibo Lo Secreto Lo O Vosotros Señores Así Somos Somos Los Mortales De Cuatro En Cuatro Nosotros Los Hombres Todos Sabremos De Ir Nos Todos Sabremos De Morir En La Tierra Nadie Es Jade Nadie En Oro Se Convertirá En La Tierra Quedará Guardado Todos Nos Iremos Allá De Igual Modo Nadie Quedará Conjuntamente Habrá Que Perecer Nosotros Iremos Hacia Su Casa Como Una Pintura Nos Iremos Borrando Como Una Flor Nos Iremos Secando Aquí Sobre La Tierra Como Vestidura De Plumaje De Aves Acuán En La Preciosa Ave De Cuello De Ule Nos Iremos Acabando Nos Vamos A Su Casa Se Acercó Aquí A Se Giros La Tristeza De Los Que En Su Interior Viven Meditad Los Señores Águilas Y Tigres Aunque Fuera De Jade Aunque Allá Iréis Al Lugar De Los Descarnados Tendremos Ciclos Gigantes Para Destruir Un Enano Y Un Segundo Para Crearse Necesitan Ciclos Gigantes Para Destruir Un Enano Y Un Segundo Cristian Tizca El Pequeño Cordero Malo Volumen Dos Tate Doyle Produciendo Seis Seis Ocho Perro Mensajes Subliminales Una Pinche Seis Seis Ocho Perro Cristian Tizca Aquili Music Produciendo El Demiurgo Del Ra Volumen Dos Nuestras Celulas Escuchan Constantemente Nuestros Pensamientos Y Se Ven Cambiadas Por Ellos Este Tema Si Lo Sabo Es Porque Hasta En El Perro Destaco Un Ataque De Depresión Puede Causar Desastres En El Sistema Inmunológico Enamorarse Puede Fortalecerlo La Desesperación Y Falta De Esperanza Aumenta El Riesgo De Sufrir Ataques Cardiacos O Contraer Y Cáncer Acordando Así La Vida El Gozo Y La Satisfacción Nos Nos Mantienen Saludables Y Prolongan La Vida Esto Significa Que No Es Posible Trazar Con Certeza La Línea Entre Biología Y Psicología El Recuerdo De Una Pensión Que Solo Una Prisna De Pensamiento Libera El Mismo Torrente De Hormonas Estrónicas Que La Tensión En Si Como La Mente Influye Sobre Todas Las Células Del Cuerpo El Envejecimiento Manos Lo Intercambiante Puede Acelerarse Demorarse Detenerse Un Tiempo Y Hasta Revertirse Si Uno Se Conocera Tal Como Es Comprendería Que Es La Fuente Del Curso Y La Meta De Toda La Inteligencia Fluyente Tradiciones Religiosas Del Mundo Llaman Spirit Es La Totalidad La Continuidad En La Conciencia Que Supervisa Todos Los Prometos Y Las Piezas De La Inteligencia Son Los Vacíos En El Conocimiento De Nosotros Mismos Los Que Nos Hacen Víctimas De La Enfermedad El Envejecimiento Y La Muerte Perder La Conciencia Es Perder Inteligencia Perder Inteligencia Es Otro Final De Esta El Corpo Humano Por Lo Tanto La Lección Más Valiosa Que Puedo Enseñarnos Ese Nuevo Paradigma Es Esta Canción Reggaeton De Este Carron Cristian Pizca Pura Pinche 668 Perro Aliki Produciendo El El De El De De El 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 Cristian Disca El Pequeño Cordero Malo Volumen Dos F Y S Music Produciendo Este Mundo Es Un Manicomio Realmente El Ser Humano Vive Muy Equivocado Defiende Cosas Independibles Espera Que Los Gobiernos Le Solucionen La Vida Y Eso No Es Posible Como Mucho Podrán Solucionar Lo Material Y Más Bien Poca Cosa Porque A Final De Cuentas Lo Material Lo Soluciona El Trabajo Que Hacemos Los Gobiernos Gestionan Nuestro Dinero Es El Trabajo De Todos Lo Que Mantiene Al Mundo Funcionando Tengamos Eso En Cuenta Y Lo Que Hace Que El Mundo Vaya Mal Es Porque Hay Muchísimos Abusadores Ambiciosos Sin medida Explotadores Y Hay Mucho De Eso Porque También Hay Mucha Ignorancia Y Poca Dignidad Nos Vendemos Por Un Plato De Lentejas Hay Solucion Si Para Cada Uno Si Conócete A Ti Mismo Y Ya Los Abusadores No Podrán Abusar Pierde Tus Miedos Y Ya No Podrán Dominar Ni Explotar No No Pedamos Justicia Seamos Justos No Pedamos Amor Amemos No Pedamos Paz Seamos Paz Y Así Todo Cada Uno Atraemos A Nuestra Vida Lo Que Merecemos Lo Que Necesitamos Para Nuestro Bien Aunque No Lo Parezca A Veces Escuchemos Nuestra Conciencia Pura Para Decidir No Hay Equivocación Posible También Tenemos Que Saber Que Aunque Nuestra Conciencia Hable No Siempre Estamos Preparados Para Dar El Paso A Veces El Miedo Nos Puede No Busquemos Culpables Afuera Nosotros Con Nuestras Decisiones Creamos Las Circunstancias Que Y Estamos Donde Estamos En Cuanto A Vivir Sin Miedo Nosotros Decidimos Tenemos Que Comprobar Como Decidimos Si Desde La Conciencia Libres De Condicionamiento Desde Los Otros O Desde Nuestras Ideas Y Creencias O Para Proteger La Imagen Que Tenemos De Nosotros Mismos Ser Honesto Es Imprescindible En Un Camino De Liberación Porque Solo Uno Puede Liberarse Nadie Nos Puede Liberar Solo Nosotros Mismos Y También Con La Ayuda De Estos Putos Ritmos La Maldita 668 Perro Cristian Tisca F Y S Music Produciendo El Pequeño Cordero Malo Volumen Dos 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 Gatos Jais Que Nos Somos Terror Perro D Pequeño Cordero Malo Volumen Dos Perro La maldita 668 Perro Me sentí en una soledad tan espantosa Que contemplé el suicidio Lo que me detuvo fue la idea de que nadie Absolutamente nadie se conmovería con mi muerte Estaría aún más solo en la muerte que en la vida Me sentí en una soledad tan espantosa Que contemplé el suicidio Lo que me detuvo fue la idea de que nadie Absolutamente nadie se conmovería con mi muerte Que estaría aún más solo en la muerte que en la vida ¿Quién soy? Me han preguntado en reiteradas oportunidades ¿Quién eres? Y la verdad es que no sé qué responder No por no querer Simplemente porque desconozco la respuesta a esa pregunta Soy tantos y a la vez no soy nadie Llevo una existencia dual donde en ocasiones ambas partes de mí choca Creando una implosión de locura Me siento a la deriva y a punto de naufragar Hay dos corrientes que intentan llevarme Que me gritan que son mi realidad Pero al final solo conseguirán que me ahogue En mi propio mar de angustia ¿Quién soy? Soy el intento de escritor y poeta Que muestro en la red Soy el casi turno y callado hombre de mi día a día Tal vez soy alguien más Hay días que yo mismo me lo pregunto Incluso me atrevo a increpar a mis demonios Con tal cuestión Ellos se ríen de mí Dicen que les da igual ¿Qué les es indiferente a quién soy? ¿O cuál es mi realidad? Ellos atormentarán a ambos por igual Ellos no discriminan Creo que me aman tanto como yo los odio En fin, divago y doy vueltas sobre mí mismo En una absurda, innecesaria e incesante diatriba Me atrevo a decir que por mi escasa paz Lo mejor es que siga fingiendo que sé quién soy Recuerda quién eres cabrón Y basta de rebajarte Vuelve a tu sitio, a tu lugar Ahí es donde debes estar En lo más alto Tranquilo y en paz Recuerda quién eres cabrón Y basta de rebajarte Vuelve a tu sitio, a tu lugar Ahí es donde debes estar En lo más alto Tranquilo y en paz Cristian Tisca, güey Pura pinche 668, perro sarnoso El pequeño cordero malo volumen 2 El pequeño cordero malo volumen 2 Escuadrón Records produciendo 668, perro Las fotos más bellas son aquellas que te generan recuerdos Incluso si aún no lo has vivido A la buena gente se la conocen que resulta mejor cuando se la conoce Quédate conmigo hoy Vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de la poesía A través de este ritmo podrido Quédate conmigo hoy Vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de la poesía A través de este mi ritmo podrido Anda, ven, atrévete, ámame porque te quiero Ámame porque te sueño Ámame porque me muero por llegar a ser tu dueño Necesito sentir tu fruta Solo así podrías sentir la mía Sabes que desde tu partida mi alma está en agonía Quiero tenerte junto a mí Sentir eso que está prohibido Que solo contigo sentí y ahora ya se me lo olvido ¿Acaso no quieres volar a ese amor tan extraño Que nos permite marchar sin que otros nos hagan daño? Marchémonos juntos y unidos en un pacto fuerte Arrojémonos ese abismo gozando del calor Al fundirnos en nosotros mismos Eso que solo se siente al querer ser amante distinto Y te juzgaron de mente confinándote en un recinto Atrévete ahora mi amor Y olvídate de tu mente Que al fin vas a vibrar con la energía del bajo oriente Sabes que te juzgarán Que te van a señalar Y también etiquetar Y envidios funcionarán ¿Por qué lo hiciste o por quién? A veces evitamos las cosas Por el miedo a sufrir Damos por hecho que nos van a lastimar Y en ocasiones Llega ese alguien que tiene todo lo que siempre buscábamos Y nos lupimos por el miedo a no dejarnos ver Por el miedo a hablar de nuestros miedos Quédate conmigo hoy Vive conmigo un día y una noche Y te mostraré el origen de la poesía A través de este pinche ritmo podrido Quédate conmigo hoy Vive conmigo un día y una noche Y te mostraré el origen de la poesía A través de este Mi ritmo podrido Las fotos más bellas son aquellas Que te generan recuerdos Incluso si aún no los he quito A la buena gente se la conoce Y que resulta mejor Cuando se la conoce Cristian Pisca El pequeño cordero malo Volumen dos perros 6-6-8 Los Padrón Records Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero cortarme la coleta Mudarme de planeta A brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero Corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata nunca muere Yo no quiero contar para mañana No me pita llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París Con aguacero Ni venecia sin ti No me esperes a las 12 en el juzgado No me dedicas Volvamos a empezar Yo no quiero Ni libre ni ocupado Ni carne ni pecado Ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero Muchacha de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata nunca muere Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata nunca muere Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata nunca muere Cristian Tisca El pequeño cordero malo volumen 2 Escuadrón Records produciendo Sonido crudo mexicano Papi 668 wey Ey yo 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 cristianista Amitrón Records produciendo El pequeño cordero malo volumen 2 El pequeño cordero malo volumen 2 La maldita 668 Toda mi obra es contra la policía Si escribo un poema de amor es contra la policía Y si canto a la desnudez de los cuerpos Canto contra la policía También si metaforizo esta tierra Metaforizo contra la policía Si digo locuras en mis poemas Si digo locuras en mis poemas Las digo contra la policía Y si logro crear un poema es contra la policía Yo no he escrito una palabra, un verso, una estrofa que no sea en contra De la pinche policía Mi prosa toda es contra la policía Toda mi obra incluyendo este tema, este poema Mi obra entera es contra la policía Así que quieres ser escritor Si no te sale ardiendo de dentro a pesar de todo No lo hagas A no ser que salga espontáneamente de tu corazón Y de tu mente y de tu boca y de tus tripas No lo hagas Si tienes que sentarte durante horas Con la mirada fija en la pantalla del computador O clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras No lo hagas Si lo haces por dinero o fama No lo hagas Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama No lo hagas Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez No lo hagas Si te cansas solo pensar en hacerlo No lo hagas Si estás intentando escribir como cualquier otro Olvídalo Si tienes que esperar a que salga Rugiendo de ti Espera pacientemente Si nunca sale rugiendo de ti Es otra cosa Si primero tienes que leerlo a tu esposa O a tu novia O a tu novio O a tus padres O a cualquiera No estás preparado No seas como tantos escritores No seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores No seas oso y aburrido y pretencioso No te consumas en tu amor propio Las Biblias de todo el mundo Vos te salen hasta adormirse con esa gente No seas uno de ellos No lo hagas A no ser que salga de tu alma Como un cohete A no ser que quedarte quieto pueda llevarte a la locura Al suicidio o al asesinato No lo hagas A no ser que el sol dentro de ti Este quemando tus tripas No lo hagas Cuando sea verdaderamente el momento Y si has sido elegido Sucederá por sí solo Y seguirá sucediendo Hasta que mueras O hasta que muera en ti No hay otro camino Y nunca lo hubo Toda mi obra es contra la policía Si escribo un poema de amores contra la policía Y si canto a la desnude de los cuerpos Canto contra la policía También si metaforizo esta tierra Metaforizo contra la policía Si digo locura Si no es poema Plástico contra la policía Y si no creo creerá Mi poema es contra la policía Pero he escrito una palabra Un verso Mi estrofa Te lo he encontrado en la pinche Metaforcer policía Mi prosa toda Es contra la policía Toda mi obra Encreí en este poema Mi obra entera Es contra la policía Cristian Disca 668 Yo, 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 yo Cristian Disca El pequeño cordero malo volumen 2 El pequeño cordero malo volumen 2 El pequeño cordero malo volumen 2 Por la pinche 668 perros Ahora que te has desconectado Lo que sí no será fácil En este proceso te puede sentir frágil Estás desaprendiendo lo que te habían enseñado El despertar es modificar Tus percepciones Tus percepciones Tras abrirte a nuevas perspectivas No te desesperes No te desesperes No te desesperes si sientes que te vuelves loco Es parte del mensaje que le toca a tu personaje Hay otros que hablarán tu mismo lenguaje A pesar de que ya no encajen en cualquier sitio No te desesperes Se da el mismo mensaje Se da el mismo mensaje De abrirse hacia un nuevo aprendizaje Donde conoces Donde conoces la naturaleza de tu ser Y así en más engaños no vuelvas a caer La manipulación está en la orden del día Es una bendición que ahora seas tu propia guía Esos días de frustración se cambiarán por alegrías Al conocer en ti partes que no conocías Como lo es ahora Disfrutar tu soledad Sin volver a tener necesidad De encajar en la sociedad Siempre es mejor calidad que cantidad En tu imaginación se desarrolla el pensamiento Que nace desde un profundo sentimiento Vine a ver solo el tiempo pasar O a la barrera limitante para pesar El conocimiento te libera de limitaciones Se ejerce la sabiduría y mejoras tus decisiones Y conectarte contigo puede hacer más ligero El velo del olvido El recorta La religión y la espiritualidad son dos conceptos Diferentes La religión pretende que a través de los dogmas La liturgia del protocolo y el proselitismo El hombre y el cáncer es un dios La espiritualidad demuestra que solo amándonos a nosotros mismos Podemos entregarnos en amor y servicio hacia los demás Sin ningún interés mezquino Egoísta y lucrativo El religioso es anturrón El espiritual es abierto y ama a todos por igual Sin distinción de nada El religioso contiende y hasta se pone beligerante Por tratar de defender sus disques causa justa El espiritual no entra en polémicas No pretende tener la razón Y acepta la naturaleza de sus defectos con humildad El religioso condena El espiritual solo ama y punto Bienvenidos a la realidad Bienvenidos a la puta realidad Tienes al diablo en tus ojos Fuiste y me tomaste por sorpresa Y lo que quieras decir no volveré Si quieres salir a la carretera Entonces vámonos Vamos a ver el mundo Y mostrarles lo que realmente significa Vivir como oro Si, somos dorados Nena, somos dorados Si, a punto de ver un brillo Porque estamos dorados Nunca pueden derribarnos Porque somos de oro Están a punto de vernos brillar Porque somos dorados Si, somos dorados Nena, somos dorados Están a punto de ver un brillo Porque somos dorados Nunca pueden derribarnos Porque somos de oro Están a punto de vernos brillar Porque somos dorados, analizando en silencio Observo, analizo y callo, sonrío con astir Ante ciertas circunstancias, pero raramente me expreso ¿Para qué? Si todo lo que puedo llegar a decir Suele ser ignorado en el mejor de los casos Y malinterpretado en el peor y más común de ellos La vida misma me ha enseñado que los humanos no somos fanáticos De la verdad dicha sin rodeos Y menos aún, nos gusta que se nos lleve la contraria En lo particular soy bastante diferente Y mi realidad suele ser contraria a la de mis congéneres Siendo sincero, puedo soltar cuantas andes pasa por mi mente Sin analizar los paradigmas sociales sobre si es correcto o no Y luego de dicho, es que veo el error cometido Por eso y más, suelo hacer gala de mi mutismo selectivo Construir y destruir mis opiniones y basamentos En el más inalterable silencio De esa manera, alimento la creencia de que nada noto De que el pobre loco apenas sale de su propio mundo Para mí está bien de esta forma Solamente mi sonrisa cínica Es testigo de las atrocidades y genialidades Que es capaz de generar mi retorcida mente Cristian Tisca Yo Fue Fue Fue